Mi jefa siempre se la rifa. Nunca nos faltó nada. Ella me enseñó que en la vida hay que luchar para salir adelante. Y hay que echarnos la mano entre todos. Mi jefa, aunque trabaja todo el día, siempre tiene una sonrisa. Me gustaría poder echarle más la mano. En el gobierno de Alejandra Barrales, un millón de jefas recibirán 2,500 pesos mensuales. Porque si a ellas les va bien, a todos nos va bien. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al frente.